Pero Jesús habló del reino de Dios 118 veces en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla del reino de Dios siendo en la mano, significa que ahora es nuestra oportunidad de ser parte de él. Aquí significa que ya está aquí para que nosotros seamos partes de él. Hay dos reinos en este mundo. Hay el reino del mundo, que su rey es Satanás. No importa cuántas naciones sean, todas igual son partes del reino del mundo. Y Cristo vino a este mundo para establecer su reino. Pero cuando Él vino a este mundo, este mundo lo odió. No importa cuánta bondad Él tuvo, no importa cuánta gente Él sanó o alimentó, este mundo lo mató. El hombre, en el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre bueno, Dios creó al hombre bueno para seguirlo a Él. Satanás lo tentó al hombre, y el hombre decidió obedecerle. Y cuando el hombre comenzó a seguir a Satanás, el hombre se convirtió en un esclavo de Satanás, un sirviente de Satanás. Así que ellos ya no estaban sirviendo a Dios, sino que decidieron servir a Satanás. Y de ahí es que viene todo el mundo. Es el hombre decidiendo seguir a su maestro, o sea, a Satanás. Así que hay hombres buenos y hombres malos, pero todos están en este mundo. Y todos son parte del sistema del mundo. Y esa es la razón por la cual Jesús vino y llamó a los hombres para que salieran de este mundo, para que se unieran a su reino. Y eso fue lo que Jesús enseñó cuando Él estaba aquí en este mundo, en esta tierra. Jesús nos enseñó que, por ejemplo, que debemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos odian. Jesús nos enseñó que tenemos que amar a nuestros enemigos y hacer bien a aquellos que nos odian. Que nosotros tenemos que perdonar a todos. Que nosotros no tenemos que buscar venganza o andar tras, buscar, o sea, vengarnos. Este mundo tiene un sistema justo, de justicia. Así que la persona que es encontrada culpable es castigada y la otra persona es recompensada. In other words, if someone knocks my eye out, your eye out, then I have a legal recourse or a legal opportunity to demand that that person's other eye is knocked. Así que, de alguna forma, si alguien toma el ojo de una persona, tiene prácticamente el deber o el derecho de cogerle y quitarle el ojo de la otra persona. Or if today someone runs into my car, then I can sue them and get them to replace my car, or even take their car away if I need to. O si no, por ejemplo, una persona que coge mi carro, se lo lleva, yo puedo demandarlo y ellos tendrían que reemplazar el carro. Ese es el sistema de justicia, es justo y supuestamente justo. ¿Ya? Pero la idea es que tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío y que no debemos hacer nada malo porque si no yo puedo tomar venganza. Y en ese sistema hay gente que trata de hacer el bien y hay gente que trata de hacer lo malo. En ese sistema. Es un sistema de justicia. Pero eso no es lo que Jesús enseñó. Hay una manera correcta de hacer las cosas y una manera incorrecta de hacer las cosas. Algunas personas hacen cosas malas y nosotros les llamamos pecadores. Algunas personas viven lo que yo llamo de las vidas de la persona. viven lo que yo les llamaría unas vidas autodestructivas. They do drugs and alcohol and do bad things. Ellos drogan y andan en alcohol y hacen muchas cosas malas. And we look at them and say, oh, they're sinners. Y nosotros los vemos y decimos, oh, ellos son pecadores. And they're living self-destructive lives. Ellos están viviendo vidas autodestructivas. And then there's other people who live self-preserving lives. Y hay otras personas que viven vidas de autopreservación propia. They go, maybe they go to church. Maybe they try to protect everything in their life. Ellos quizás van a su iglesia y tratan de protegerse de sus vidas, proteger sus propias vidas. Maybe they're hoping that they'll go to heaven one day and preserve their life. Quizás ellos están esperando que vayan a llegar al cielo un día y por eso están tratando de preservar sus vidas. But the problem is, both of these people are the focus of both of these people is self. One is self-destructive, one is self-preserving. Pero el asunto es que ambas de estas dos clases de personas están enfocados en ellos mismos. Solo es acerca de ellos mismos. El uno es autodestructivo y el otro es auto... que se preserva a sí mismo. O sea, ambos están enfocados en sí mismos, en ellos. Jesús dijo, deny yourself, take up your cross and follow me. Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Both of those self-preserving and self-destructive, one of them may look very righteous and not holy, and one of them may look terrible like a sinner. But they're both part of the world system. Quizás en esas dos clases de personas que vivimos, los unos viven una vida que parece muy justa y buena y los otros viven una vida que muy mala y de autodestrucción. Pero ambas son del mismo sistema. Ser un cristiano no es solamente no hacer cosas malas. Ser un cristiano es hacer las cosas que Jesús nos enseñó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!